hola amigos como están bienvenidos a este vídeo amigos el día de hoy es domingo mis queridos amigos y vamos a darnos una vueltecita a tonalá aquí en guadalajara jalisco queremos queremos comprar unas quiero comprar una jarra de cristal que desde la otra vez que fuimos estaba buscando pero éste se había terminado de las que yo buscaba entonces vamos a ir hoy a comprar esa jarrita y queremos unas macetitas también de ahí de tonalá y bueno mis amigos cuando lleguemos ahí vamos a estarles compartiendo un poquito a los negocios donde vayamos o lo que podamos comprar espero se encuentren muy bien espero estén con salud con bienestar dios los bendiga dios les guarde en un ratito nos vemos ah ¡Suscríbete! 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 Mis amigos, vamos llegando aquí a Tonalá. Esta es una de las entradas o de las llegadas principales aquí en Tonalá, Jalisco. Aquí más adelante vamos a buscar estacionamiento y bueno, de aquel lado ya se ve ahí la gente con sus compras. Y ahí está todo el tianguisito que se pone con todas las cosas bonitas que venden aquí. Venden unas cosas hermosas, venden jarrones, macetas, muchas cosas bonitas amigos. Pues aquí vamos a buscar estacionamiento amigos y ahorita les grabamos amigos. Amigos, nos vamos llegando aquí a Tonalá. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Muchas cosas bonitas venden aquí amigos. Miren, hay desde muebles hasta los jarrones. Hay de todo amigos. Miren. Hasta unas hermosas sandalias aquí andan por aquí, miren. Miren qué bonitas. Aquí en Tonalá, Jalisco, para que vengan a visitar amigos. Hay muchas cosas bonitas. Hay muchas cosas bonitas. Vamos a buscar la jarra que les mencionaba yo. No recuerdo el local, creo que está de este lado. Es aquí amigos. Vamos a entrar, vamos a ver si encuentro la jarra que estoy buscando. Aquí hay muchas cosas bonitas. Vamos a ver si encuentro la jarra que estoy buscando. Bueno amigos, vamos a entrar y vamos a preguntar si está la jarra que estoy buscando. ¿Y qué tienes? 20 pesos cada foto que quieran tomarse conmigo, pero con su celular. En tu casa. Wow. Esta está padre. Es naranja, pero bueno. Buenas tardes. ¿Qué precios es? 85. ¿Y esa? Igual. Es otro, bueno, es un hidro más grueso, ¿no? Sí. De hecho es el mismo, nomás que... Esas salen un poquito más chaparritas que esas. Ah, ok, ok. Esos están más infladitos. Así es. De pura falsoridad, ¿no tendrán verde en orilla? No, esto no se tenga orillita. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que te pide? ¿Lo que te pide? Lo mismo con el cristal. ¿Se viste de cuánto es el hongo acá? Trabajaron tres. ¿Estás por ese mes? Por favor. ¿Estás haciendo esto? Sí, gracias. ¿Estás preparando juntos? Ay, no, hija se me... Llega ahí. Mi plantita. Hay muchas plantitas, amigos. Miren, qué hermoso mi bambutito. Lo quiero para el cuarto. Está bien bonito. Están comprando un ricoteco y los pies. Aquí dicen... Compramos, amigos, una farra. Como esta. Miren. Como esta. Aquí. Esta nos gustó mucho. Aquí está. Muchas gracias. Que les va bien hasta luego. Hasta luego. Bueno. Amigos, pues ya terminamos nuestro recorrido aquí en Tonalá. Miren, aquí quería enseñarles esta figurita que está grande aquí. No sé qué simbolice o cómo se llame, pero pues quería enseñárselos. Aquí está cerca del... del tianguisito, amigos. Y pues ya vamos de salida. Vamos de salida, amigos. Pues ya nos vamos, amigos. Miren, compré mi bambú. Y pues ya llevamos varias cositas. Por aquí y aquí van las bolsas. Luego les enseñamos lo que compramos. Ya vamos aquí con nuestras bolsas, nuestras compras, amigos. Les enseñamos después. Pues... ...